jerry cruz varela mejor conocida como jerry moa nuevamente dio mucho de qué hablar en las redes sociales recordemos que la ahora cantante del género urbano ha sido considerada como una de las personalidades más polémicas de la industria digital en esta ocasión ella no fue la protagonista de la controversia sino que vivió momentos de tensión luego de meterse en una disputa callejera en la ciudad de méxico la creadora de contenido documentó todo lo sucedido en las historias de su cuento oficial de instagram en las imágenes se puede ver que ella iba caminando sol en las calles sin embargo se sorprendió cuando se encontró con una intensa discusión entre algunos motociclistas y un automovilista según jerry dicha situación subió tanto de tono que los implicados estuvieron a punto de llegar a un encontronazo físico por esta razón la intérprete de chupón intentó metear a la discusión incluso defendió la postura de los motociclistas pero nada de lo que dijo sirvió y los sujetos siguieron con su pelea aunque muchos se preocuparon por la integridad de la creadora de contenido dado que reprobaron que se haya metido en esta discusión nada pasó a mayores jerry tomó este suceso con humor y celebró su trabajo como mediadora de la situación el momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales pese a que muchos reprobaron que la joven se haya involucrado en este conflicto algunos usuarios manifestaron que la discusión se veía actuada por esta razón señalaron que jerry moa sólo quería llamar a la atención de sus seguidores ya que no ha figurado tanto más que por sus polémicas discusiones con katherine huerta mejor conocida como bellaca al momento jerry no se ha pronunciado en redes sociales respecto a si la pelea que presenció fue real o un montaje